Danza en concierto. Es verdad. En el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Mañana a las 8 y media de la tarde. Danza en concierto. ¿Qué será? ¿Y con quién vamos a estar además hoy para adelantarlo? Con Tina Gutiérrez y Bienzai Valdés. Pues adelante, Bienzai, Tina, bailarina y cantante. A Tina la conocerán porque es soprano asturiana y ha estado en el programa. Hola. Y Bienzai, pasa tú conmigo, Ana. Os doy dos besos. Y Bienzai, pues es primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba y pues de las mejores bailarinas que hay ahora mismo en el mundo. Contadnos que vemos mañana en el Auditorio Príncipe Felipe un espectáculo de lujo, ¿no? Una verdadera joya, esa conjunción entre lo que es la música y la danza. Contadnos. ¿Empiezas tú? Sí, tú, tú. Bueno, voy a empezar yo y contaros primero. Es un honor para la Fundación Don Pelayo y para mí. Para mí compartir escenario con Bienzai es un sueño y una responsabilidad terrible porque hacemos un repertorio diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado a oírme. Después agradecerle muchísimo que haya venido desde Cuba exclusivamente para este concierto, para apoyar a la Fundación y para apoyar el programa que vamos a desarrollar en el UCA para enfermos oncológicos. Es solidario, además, nos ayudamos a las personas que más lo necesitan. Además es mañana a las 8 y media del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para que todo el mundo le quede claro. Es un donativo, son 15 euros la entrada, está muy bien, hay que ir a veros. Y ver ese, lo que tú decías, Tina, que no vamos a estar acostumbrados, no estamos acostumbrados a verte, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿Va a ser por separado? ¿Vais a realizar cosas juntas? ¿Exactamente cómo lo vais a hacer? Bueno, mira, yo voy a interpretar obras clásicas del repertorio del ballet clásico y a la vez Tina también, dentro de un repertorio incluso ella ha tenido que aprender nuevas letras, ha tenido que incursionar en unas que nunca ha hecho, incluso que va a estrenar, para este programa en especial porque decidimos hacer algo que tuviera que ver, o sea, que fuera compatible lo que es la danza clásica, siguiendo esa línea clásica como la María de Schubert, yo interpretaría La Muerte del Cisne, o sea, sobre esa línea de los clásicos, luego estaría más bien el estilo español, en el que yo interpreto Carmen, del ballet Carmen, y ella cantaría la ópera La Banera de Carmen, o sea, que sería, y luego Aranjuez, o sea, todo dentro del propio estilo español. Más adelante, bueno, también yo vuelvo al clasicismo puro, que es La Bella Durmiente, ella entonces cantaría algo más moderno, o sea, por así decirlo, y la pieza final, ambas, o sea, ella cantando y yo bailando, una pieza mucho más neoclásica para mí, pero que es una versión de una canción de Edith Piaf, esta vez en español, y coreografiada, bueno, por un coreógrafo importante, y que, bueno, yo lo interpreto. Tiene muy, muy, muy buena pinta, pero para que se hagan idea de quién es Bien Sai, como en todas las artes siempre hay ranking, ¿no? Uno habla del motociclismo, del automovilismo, dice quién es el primero, o del tenis, el primero del mundo, el segundo del mundo, en la danza también, y en ese podio mundial de la danza estás tú, está Bien Sai. Se hizo una gran selección en la temporada 2011-2012, en una revista muy importante de ballet llamada Dance Magazine, en la que seleccionaron los 100 mejores bailarines del mundo, y yo me encuentro entre el número 4 de las chicas, y el número 6º, en toda la lista de los 100 mejores bailarines del mundo. Para llegar a donde has llegado, supongo que has tenido que hacer muchos sacrificios, también ha sido muy duro. Muchísimo, ha sido un reconocimiento a mi carrera, y soy la primera latina, o sea, porque las primeras son rusa, hay una ucraniana, una que es rumana, y bueno, la primera latina soy yo. Una mujer, Ana, que está muy vinculada a Asturias, no es la primera vez que vienes, y no solo eso, no solo en el aspecto profesional, también en el personal, porque tú te casaste en Oviedo. Me casé en la iglesia de San Juan, de Oviedo, con un chico español, asturiano, de aquí, así que, bueno, somos muy felices. Él llegará justo al momento de la función, llegará del aeropuerto directo al teatro, pero ahí estará, y toda su familia, por supuesto. Qué bien. Vais a estar muy arropadas, supongo, bueno, supongo no, va a haber muchísima gente, y también personas conocidas como, por ejemplo, Blanca Romero, va a estar ahí también, ¿no? Sí, Blanca Romero haremos patrono de honor, ella le entregará el diploma de patrono de honor a José Antonio Olivar, que es director adjunto de la revista Ola, del Astres, asturiano, y será nuestro nuevo patrono de honor, ella también lo es, es patrona de honor desde el mes de diciembre, y estará Blanca Romero para entregarle a él este diploma. Bueno, ya lo saben, que mañana en el auditorio, Príncipe Felipe, este espectáculo, que de verdad es un verdadero lujo poder tener en Asturias. En este plato, pues no tenemos las condiciones idóneas para que Bien Sai pueda bailar, pero sí tenemos las condiciones para que Tina Gutiérrez le pueda hacer un pequeño homenaje a Bien Sai, que va a ser una de las grandes protagonistas mañana en ese espectáculo. ¿Te podemos ver cantar y escuchar cantar? Mira, yo soy una osada, y va a ser lo que sea, pero yo quise dedicarle, no tiene nada que ver con el concierto, pero quise dedicarle mi segunda canción cubana, la primera ya se la dediqué otro día muy importante, y hoy va a ser la segunda, así que, bueno, espero que te guste. Bueno, pues Tina, al escenario, vamos a poder escuchar esa canción cubana, que no va a ser el único sonido cubano que vamos a escuchar esta tarde en el escenario. Tina Gutiérrez, en De Hoy no pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!